Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por participar de manera online en esta mesa informativa sobre la Ley de Regulación de la Eutanasia, que se ha aprobado recientemente y que trae en vigor el próximo 25 de junio. Lo primero, me voy a presentar. Soy Concha Esahogar, concejala de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Leganés, y doy la bienvenida a los ponentes que hoy nos acompañan, Fernando Soler y María Luisa Cárcelo. Como todos sabéis, esta mesa de información está incluida en las actividades que está realizando la Concejalía de Salud y Consumo dentro de la decimosegunda semana de la Salud de Leganés. Cuando empezamos a trabajar en las actividades que se podrían hacer en esta semana, y buscando la máxima utilidad para los vecinos y vecinas de Leganés, lo primero que pensamos fue en tres ideas. La primera, conocer la situación que nos ocupa y que nos causa la COVID-19, desde todos los puntos de vista. La segunda idea era, y es, dar apoyo y visibilidad a todas las entidades y asociaciones de ayuda mutua que tenemos en Leganés. Y la tercera idea es ver qué nuevos derechos de salud tenemos. En este sentido, se hace más necesario que nunca abordar la explicación de este nuevo derecho de salud. Porque, además, en Leganés hemos sufrido el ataque personal a profesionales sanitarios, como el doctor Luis Montes, que nos dejó hace tres años. Fue perseguido por ser un defensor de la sanidad pública en mayúsculas. Fue perseguido judicialmente y falsamente acusado de causar fallecimientos en las urgencias del severo 8A. Todas estas han sido las razones por las que nos ha hecho realizar esta mesa informativa. Esperando que nos sea lo más útil posible a todos y todas, doy la bienvenida a Fernando Soler, en primer lugar, que nos hablará de cómo ha sido y sigue siendo el proceso de lucha y trabajo para conseguir la consideración y aprobación de la Ley de Regulación de la Eutanasia. Fernando Soler es médico desde 1974, especialista en aparato digestivo, digestivo desde 1980, desempeñó en el puesto de especialista de aparato digestivo en Leganés hasta su reciente jubilación. Comprometido con la reforma sanitaria propiciada por la Ley General de Sanidad, participó activamente como especialista de área en el cambio de modelo sanitario, integrándose en el primer centro jerarquizado, conjunto con la atención primaria del Arroyo de Fuenlabrada. Posteriormente, se integró en el Hospital Severo Ochoa desde su apertura. En 1987, tomó parte activa en la contestación al consejero de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, y su denuncia falsa de 400 homicidios en la urgencia del hospital. A raíz de dichos acontecimientos, acompañando al doctor Luis Montes, entró a formar parte de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Es vocal de la asociación en Madrid y dirige en la actualidad la revista de la asociación. Ha publicado numerosos artículos sobre la dignidad en el proceso de morir, solo o en colaboración con el doctor Montes, y ha pronunciado numerosas conferencias sobre derechos sanitarios en relación con la muerte. En la actualidad continúa con la lucha ciudadana por el reconocimiento de la eutanasia como derecho. Pues, Fernando, ahora es tu turno. Bueno, pues, muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero de todo, agradecer a la organización y a ti específicamente como concejala esta oportunidad de volver a contactar otra vez, aunque sea virtualmente, con mis paisanos y paisanas de Leganés. El tiempo va pasando rápidamente y la verdad es que ya lo estaba echando de menos. Y también agradecer de forma muy especial y muy cariñosa a María Luisa Carcedo el admitir que formé parte del cartel con ella. Esto es para mí un verdadero honor. A mí me corresponde explicar, lo haré lo más resumidamente posible, el camino que como sociedad hemos recorrido hasta llegar a la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, a la que me referiré en adelante por sus siglas, Lore, y ya sin más preámbulo empezaré por señalar que durante siglos han sido las religiones las que han dictado las reglas morales de la sociedad. En el caso de Occidente, en el que nos corresponde, ha sido el cristianismo, para el que la vida es un bien absoluto a preservar, una obra de Dios, y a él le pertenece la vida. De tal manera que para la religión cristiana el suicidio se presenta como el peor de los pecados no solo porque usurpa esa propiedad divina, también porque es el único pecado del que uno no puede arrepentirse en vida una vez cometido. Dentro de esta concepción religiosa de siglos, el ejercicio de la medicina ha representado siempre un papel fundamental como colaborador de Dios en el cuidado de la vida. El oficio médico consistía en preservar la vida, evitando la muerte, y este objetivo capital, cuando ya no era posible, lo que antiguamente pasaba con mucha frecuencia, el enfermo quedaba en manos de Dios, que era quien decidía sobre su vida. No fue una casualidad que el cristianismo primitivo adoptara la escuela hipocrática como la medicina correcta, porque esta medicina, la tradición hipocrática, el juramento iniciático, el famoso juramento hipocrático, se comprometía al médico que entraba en profesión a no dar pócima mortal a nadie, aunque me la pida. Lo cual, entre otras cosas, demuestra que ya desde la antigüedad había enfermos que entendían que su solución era acabar con la vida, dada la situación en la que se encontraban. Esta situación, este marco religioso condicionando toda la sociedad, cambia en el siglo XX, en el que nacimos la mayoría, yo desde luego. En este siglo, en el siglo XX, se produce un cambio global de paradigma. Las sociedades civiles se liberan, por fin, de la tutela moral de las religiones en un proceso de secularización que arranca, en realidad, dos siglos antes en la Ilustración y que culmina con la elaboración de un código ético propio de las sociedades civiles, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si en las sociedades teocráticas anteriores a la Declaración de los Derechos Humanos el valor primero, el más importante, era la sumisión, el sometimiento a la autoridad de Dios y todas las autoridades delegadas que le seguían, con la Declaración de la ONU en diciembre de 1948, las sociedades democráticas sitúan en la base de la dignidad humana la autonomía, la libertad para diseñar la propia vida. Y estos valores que consagra la Declaración de los Derechos Humanos se van paulatinamente incorporando a las constituciones de los estados, los estados democráticos ya. Solo hay una parcela de la sociedad que permanece anclada en el antiguo sistema. La medicina, a contracorriente de este movimiento a favor de la libertad que es generalizado, sigue anclada la medicina en el paternalismo autoritario que considera a la persona enferma como el objeto de su labor y no como el sujeto de una relación entre iguales. Y permanece así e incluso se refuerza porque durante el siglo XX pasa otra cosa que tiene connotaciones muy beneficiosas por lo demás, que es el desarrollo técnico explosivo de la medicina. Por primera vez la medicina es capaz de torcer el curso de las enfermedades y hay procedimientos de sostén vital, de reanimación, de resucitación, que desde luego no consiguen evitar la muerte, pero sí prolongar la vida, aunque una vida puramente vegetativa, de una forma casi indefinida. Con estas herramientas en la mano hay muchos médicos, demasiados, que creen éticamente aceptable todo lo que técnicamente resulta posible y convierten a las personas, personas enfermas, en rehenes de su ciencia. En el siglo XX pasamos de morir cuando Dios quería a morir cuando los médicos lo permitían. Y a este secuestro de la muerte en manos médicas se opone desde el principio un movimiento de intelectuales y activistas por derechos humanos que surgió en Gran Bretaña antes de la declaración de los derechos humanos en los años 30, la segunda mitad de los años 30. Nació en Inglaterra con el nombre de EXI, es muy conocida, pero es conocida por la versión suiza. Se sigue de asociaciones similares, hermanas, en Estados Unidos casi inmediatamente y se va ascendiendo por el resto del mundo a pasos agigantados. Estas asociaciones reivindican como un derecho humano el de decidir sobre la propia muerte y defienden y de hecho acuñan el concepto de muerte digna, entendiendo por tal no ya una muerte sin sufrimiento, sino una muerte autónoma, que necesariamente incluye la legalización de la eutanasia, por eso son asociaciones que se conocen como pro-eutanasia, para los enfermos sin solución que soliciten acceder a ella. No me voy a extender mucho en cómo se desarrollan en el mundo estos primeros pasos. Vale decir que esta defensa contra esta forma de entender la medicina se desarrolló simultáneamente en Estados Unidos y en Europa, concretamente en el Benelux, en Holanda sobre todo. En ambos casos, que son parecidos pero no idénticos, en ambos casos el debate público termina dirimiéndose en los tribunales de justicia en procesos largos que duran años y que terminan finalmente con la aprobación de la primera ley de ayuda médica al suicidio en el estado de Oregón, de Estados Unidos, en 1994. Por cierto, por referéndum popular. Y en Holanda, ya en el siglo XXI, en 2001 concretamente, se aprueba la primera ley, bueno, la segunda ley de eutanasia. Hubo una primera durante unos meses en vigor en el territorio norte de Australia, pero fue anulada, de hecho, se llegaron a producir cuatro, si no recuerdo mal, eutanasias legales, pero la ley se fue derogada por el Tribunal Supremo porque el territorio norte, el equivalente a una autonomía nuestra, no tenía autoridad reconocida para legislar sobre ese asunto. En fin, la primera que sigue en vigor fue la ley holandesa, en 2001, el mismo año la belga y unos años después la ley de Luxemburgo. Y bueno, pues con una velocidad creciente se ha ido extendiendo por otros países y estados de Estados Unidos, el último que nos hemos incorporado por ahora, el último por ahora, hemos sido nosotros. Creo que interesa más, seguramente, que repasemos cómo se ha producido este proceso en España. Es un hecho que la dictadura franquista retrasó casi medio siglo, por lo menos 40 años, la asunción de los valores democráticos en general y del derecho a una muerte digna en particular. De hecho, hasta 1984 no se creó la Asociación Española por el Derecho a Morir Dignamente, de Madé, de la que formo parte, y fue fundada por un profesor de matemáticas, Miguel Ángel Lerma. Bueno, curiosamente, su legalización, su inscripción en el registro de asociaciones recibió un no inicial del Ministerio del Interior, del primer gobierno de Felipe González, porque se suponía que la asociación promovía el suicidio y sus fines eran contrarios al Código de Ontológico Médico. Se despertó una campaña del resto de asociaciones pro eutanasias en el mundo, una campaña que terminó en unos meses con la rectificación y el registro legal de la asociación de MD. Hay que decirlo, y es de justicia reconocerlo, que dos años después también fue un gobierno del PSOE, siendo ministro el malogrado Ernest Jung, el que reconoció por primera vez la existencia de derechos sanitarios. Se adelantó, esto en la Ley General de Sanidad, se adelantó incluso no solo a la mayoría de países de nuestro entorno, sino incluso a la demanda ciudadana, que en aquel momento la verdad es que era muy escasa al respecto. La Ley General de Sanidad estableció la exigencia de consentimiento por parte del paciente para cualquier actuación médica y el derecho reconocido a rechazar el tratamiento. Y esto supuso, de hecho, el fin de esta cultura médica paternalista que situaba la vida en abstracto por delante de la libertad y de la autodeterminación de las personas, incluso de su dignidad. Supuso, de hecho, el reconocimiento de las personas enfermas como sujetos de derecho. Y esto es algo que le debemos a un gobierno del PSOE. El camino que hemos recorrido como sociedad en España, desde esta Ley General de Sanidad de 1986 hasta la LORE, este año, hace unas semanas, ha seguido, digamos que una carretera con dos carriles, en el mismo sentido. Por un lado, la labor impulsora e informativa de DMD, que hemos tenido que suplir a las administraciones públicas que han incumplido su obligación, informando nosotros, con nuestros propios medios, a la ciudadanía respecto a los derechos reconocidos que, de una u otra forma, afectan al proceso de morir. También, como avanzados de la sociedad, en DMD nos hemos dedicado a hacer pedagogía pública sobre los argumentos éticos a favor de la eutanasia, tanto con la ciudadanía como los responsables políticos, y tanto desde el ámbito municipal hasta el parlamentario. Entonces, hay que decirlo que con más éxito en el ámbito más cercano al ciudadano que en el parlamentario. Y junto a este carril por el que, digamos, circulábamos en DMD, han circulado en paralelo el testimonio público de personas que han decidido libremente su final y que han reivindicado en los medios de comunicación su derecho a hacerlo. Estas personas, una larga nómina de personas, han promovido y mantenido vivo el debate social. Ambos frentes unidos, coordinados, hemos trabajado en común para que la demanda social a favor de la despenalización de la eutanasia, que ha sido mayoritaria en la población desde el principio, creciese hasta el punto de ser escuchada por nuestros representantes en el legislativo y por eso estamos aquí celebrando esta ley. Desde luego han sido muchas las personas, como digo, que han marcado con su testimonio este recorrido. No hay tiempo ni ocasión de nombrarlas a todas, estaríamos mucho tiempo. Pero sin olvidar a ninguna, sin que esto suponga olvidar a ninguna, sí que tengo que citar a quien abrió y quien ha cerrado este recorrido. Ramón San Pedro abrió el debate, lo puso en el debate público y quienes han cerrado, han puesto el broche final con una movilización de más de un millón de firmas a favor. Me estoy refiriendo naturalmente a María José Carrasco y Ángel Hernández, que han sido, digamos, los últimos de esta cadena. Esperemos que no haga falta más para ello. Y desde luego, aquí en Leganés, como ya bien has comentado al principio, Concha, no se puede, yo menos puedo dejar de recordar y reivindicar lo que ha supuesto para esta lucha el papel de Luis Montes. En Luis se aunaron estas dos vías que he señalado como si fueran separadas, identificables por lo menos por separado, las aunó en su persona, por el testimonio personal suyo en relación con esta agresión salvaje que tuvo que sufrir y porque además se ha dedicado en cuerpo y alma, desde que se resolvió su caso, se ha dedicado en cuerpo y alma a difundir las razones éticas por las que es defendible, era defendible la eutanasia y la dignidad en el proceso de final entendida como libertad en esto. Dentro de una semana, justamente dentro de una semana, el lunes que viene, se cumplen tres años de su muerte, una muerte en acto de servicio, que se puede decir, camino de Murcia, para dar una conferencia sobre la muerte digna, le sorprendió la muerte. Y yo creo que estamos de acuerdo en que sin el trabajo de Luis Montes y su figura, probablemente estaríamos todavía lejos de haberse aprobado esta ley. El trabajo no ha sido un trabajo fácil, hay que decirlo, en parte porque el pozo de la moral religiosa en algunos representantes políticos, también porque se ha temido desde el poder político, se ha temido la previsible y furibunda oposición de los poderes fácticos más reaccionarios, que saben que esta de la lucha por la dignidad en la muerte, de la propiedad real y completa de la vida, es una lucha fundamental. También porque, bueno, algunos derechos tenían menos controversia en el terreno político y se les ha dado prioridad. Lo cierto ha sido que en la decena de ocasiones en que algunos grupos progresistas en el Congreso han planteado proposiciones para despenalizar la eutanasia, el PSOE no las ha apoyado. La última de ellas, en 2017, con ocasión de la proposición de Unidas Podemos y sus confluencias para despenalizar la eutanasia, fue muy preocupante, no solo que adujese en el que no estaba preparada la sociedad, que no era el momento, motivaciones de estrategia, sino que se posicionó con un discurso que era un discurso francamente reaccionario, casi superponible al de la derecha más reaccionaria. Y por eso, me lo va a permitir María Luisa, me parece que es de justicia señalar su figura, la de María Luisa Carcedo, que ha conseguido con la decenalización de la eutanasia que el PSOE retornara su tradición al reconocimiento de los derechos civiles y es algo que tendremos que agradecerle, junto con toda esta cadena de personas que han trabajado por ello. Y si me permiten un comentario medio jocoso, esta es una ley que nace con lo que a mí me parece un buen presagio y es que, al contrario que la mayoría de las leyes, empezando por la propia Constitución, que tienen padres, esta es una ley que tiene madre y yo creo que eso ya en sí mismo es un avance. Me felicito por ello. Celebramos esta ley desde el DMD, en primer lugar, porque a pesar de que no cumple con todas nuestras expectativas, no es un secreto, no es la ley que hubiéramos hecho en DMD, sirve sin ninguna duda para dar salida digna y legal a personas en situaciones vitales muy lamentables. También porque tiene, y esto es muy importante, a mí me parece que es muy significativo, porque viene a romper con el paradigma clásico de que la vida es un bien indisponible, que ha venido contaminando como resto de una moral caduca todo el debate político y jurídico sobre la eutanasia. Y porque, en definitiva, cualquier derecho civil que se reconoce, da igual si se va a ejercer individualmente o no, nos hace más libres a todos como sociedad. Las sociedades son más libres cuando tienen más derechos y esto es algo que hay que celebrar, por lo menos por parte de los demócratas entre los que nos contamos. Hay que decir que, como resumen, que la eutanasia es una muestra más de cómo el trabajo coordinado y sin desmayo de la ciudadanía y de sus instituciones de base ha sido capaz de impulsar reconocimiento de derechos que se nos han negado durante cinco. Y quería añadir una reflexión final para terminar. Es importante señalarlo. Para DMD, esta no es la estación término de este recorrido. Es una estación de enlace, una estación fundamental. Es solo y nada menos que un hito fundamental en el camino hacia el reconocimiento pleno del derecho a diseñar la propia vida. Y esto incluye la propia muerte, sin imposiciones, como seres autónomos, como seres libres, el ser libres hasta el final, como es nuestro eslogan. Ahora, a nosotros como asociación y a la sociedad como adulta que es, nos corresponde velar porque esta ley se cumpla. Nos corresponde vigilar que no se activen los riesgos de bloqueo que tiene en su articulado y que sin duda los enemigos de la libertad van a utilizar. Y, por de pronto, nos corresponde darla a conocer, que es en lo que estamos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fernando, por un poco el recorrido histórico que nos has planteado, la moral, la ética, la ley. La verdad es que es un placer escucharte y, bueno, pues vamos a continuar en esta mesa informativa sobre uno de los derechos, derechos más, entre comillas, modernos, aunque Fernando nos ha manifestado que es un derecho, o sea, un derecho que es una actitud muy antigua, con lo cual eso nos mejora como sociedad, nos va atorando el círculo de ciudadanía en todo el marco más amplio de la palabra. Y, bueno, pues la verdad es que es tener un espacio pequeño, pero un espacio para debatir, no debatir, informar y también debatir porque no os he indicado, pero tenemos un chat abierto en YouTube, en el canal de YouTube, donde los espectadores nos pueden hacer preguntas. Nosotros iremos recogiendo algunas y, si nos queda tiempo a última, después de la exposición de María Luisa, pues habrá un momento de preguntas. Pero es un momento, por lo menos, de un debate sereno, una vez que ya se ha conseguido algo tan esperado y con los matices que dice Fernando, que de momento es un punto no de llegar a completo, sino de iniciarlo. Bueno, pues a continuación voy a tomar la palabra de María Luisa Carcedo. Es un honor tenerla aquí y nos va a hablar sobre la ponencia de la ley, sobre todo cómo será el proceso de implementación efectiva a través del Sistema Nacional de Salud. Y, como ha dicho Fernando, esta ley, las leyes tienen padres, esta ley tiene madre. Voy a continuar haciendo un desglose de su perfil, personal y profesional. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviego y diplomada en Medicina de Empresa. Comenzó su actividad profesional en Atención Primaria de Salud en Gijón. Senadora en las Cortes Generales en el periodo 2016-2018. Diputada en las Cortes Generales en el 19-2019. Secretaria Ejecutiva de Sanidad del PSOE desde el 2017. Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España desde 2018 al 2020. Alta comisionada por la lucha contra la pobreza infantil de España en el 2018. Consejera de Medio Ambiente y Urbanismo del Principado de Asturias entre el periodo 1991-1995. Diputada en la Junta General del Principado de Asturias durante el 1991-2004. Fue la elegida para defender el proyecto de ley del Grupo Socialista sobre la regulación de la eutanasia. Defensa que realizó el 12 de febrero del 2020. La ley se tomó en consideración por 201 votos a favor, 140 en contra y dos abstenciones. Con lo cual, pues menudo broche, María Luisa, con esta ley. Tienes los micrófonos, los espectadores de YouTube, todo para ti. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, es un placer. Es un placer estar aquí, aunque sea virtualmente en Leganés. Es un placer estar con Fernando. Y es un placer recordar a Luis Montes y al Severo Cho. Para los que tenemos una edad y llevamos un recorrido en la sanidad pública, que estuvimos en la construcción del sistema, a mí me tocaron muchas peleas. El hospital de Leganés era todo un símbolo. Y también el equipo de profesionales que allí estaba, que hicieron de él un gran hospital. Y en el caso de Luis Montes y de todo el calvario que tuvo que pasar, y en fin, no él solo, todo el equipo. Y en fin, que no les importó llevarse por delante el funcionamiento del equipo fantástico, con tal de perjudicar los avances sociales y los del... Hay que decir que Luis Montes lo que aplicaba era cuidados paliativos. Aunque las sedaciones a ver se acortaban un poco la vida. Pero es que el PP registró, para oponerse a la eutanasia, registró una ley, una proposición de ley sobre cuidados paliativos que dice todo esto. Y es, sinceramente, es un sarcasmo tener que oír esto después de lo que muchos compañeros médicos tuvieron que pasar. Y bueno, Fernando, uno de ellos. Así que para mí es todo un honor estar aquí compartiendo mesa contigo. Bueno, solemos decir que es un nuevo derecho, ¿no? Es la ley de Canasa. Yo voy a compartir una presentación con vosotros. Lo estáis viendo, sí. Bueno, para algunas cuestiones, ¿no? Bueno, hasta ahora la eutanasia en España era una... que significa, pues, la buena muerte, eutanasia, pero que entendemos en concreto que es ayudar a una persona a morir que está en determinadas circunstancias, ¿no? Eso en España merecía la sanción penal. Estaba incluido en la sanción penal junto con otras conductas que la sociedad en su conjunto consideraba malas, ¿no? O condenables o sancionables. Y, por tanto, había una falta de sintonía en que entre lo que reiteradamente la ciudadanía española venía manifestando, que se manifestó desde que tenemos encuestas a favor, en los últimos 30 años, subió 30 puntos desde el 54-55% hasta el 87% de la última encuesta. 5% La legislación considera que había que hacer, que había que regular, pero sus representantes, como antes Fernando apuntaba a sus representantes, pues, no lo consideraron pertinente. Por tanto, había esa falta de sintonía entre la voluntad ciudadana y la decisión de sus representantes en la soberanía popular, ¿no? La soberanía popular. De la soberanía popular, de sus representantes. Solemos decir que es un nuevo derecho y ese nuevo derecho tenemos que armarlo en la legislación espiritual. Hay un ruido de fondo que yo no sé que alguien tiene un micro abierto y no sé si me estáis oyendo bien, pero… No sé quién tiene un micro abierto, pero es tremendo. Bueno, decía que ese nuevo derecho hay que hacer. Hay que definirlo y hay que armarlo en la legislación española para que ese derecho pueda ser efectivo a todas las personas, ¿no? Solemos decir que es un derecho civil porque toca derechos fundamentales. Añadimos, luego, por la decisión política de incorporarlo en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, es también un derecho subjetivo sanitario para que esa prestación pueda hacerse en el Sistema Nacional de Salud. Pero, en puridad, es mucho más que un derecho sanitario. Es un derecho civil, por lo que antes apuntaba Fernando, ¿no? De que toca derechos fundamentales de la persona, sobre todo las decisiones, la decisión de la vida, de la vida y de la muerte, la decisión personal de optar por acabar con la vida, ¿no? En este contexto hay que decir que hay tres patas legislativas importantes en las que se arma esta nueva ley y este nuevo derecho. Uno es la Constitución Española, que define los derechos fundamentales. Otro es la Ley Reguladora de la Autonomía del Paciente, que es una ley del 2002, que fija, continuando la línea de la Ley General de Sanidad, concreta en qué situaciones y cómo se expresa la autonomía de la persona, profundizando en el paradigma de la relación médico-paciente, dando protagonismo a los pacientes, ¿no? Y la tercera pata legislativa es el Código Penal, al que antes se hacía referencia, que el Código Penal sanciona, hasta que no entre en vigor la ley, sanciona todavía, el auxilio a morir, ¿no? El auxilio al suicidio, ayudar al suicidio. O sea, el artículo 143, que no solamente regula eso, sino la inducción al suicidio y define las penas de cárcel que el Código Penal prevé para todos estos supuestos. Bien es cierto que hay un apartado cuarto donde esas penas, esas sanciones, están atenuadas si se trata de personas que solicitan la ayuda para morir, caso Ramón San Pedro e Ramona. Ramona, si se hubieran identificado como la que ayudó a Ramón San Pedro a morir, pues hubiera tenido una pena de cárcel atenuada, o el caso que antes citabas de Ángel, que no solamente eso, sino que encima lo acusan de violencia de género, que es ya de verdad... Esto sí que es un sarcasmo y algo que no se puede comprender en una sociedad civilizada. Pues estos son los tres, digamos, las tres patas legislativas en las que se apoya el desarrollo de la ley de eutanasia. La primera es el de la Constitución Española. Y aquí, antes, recogiendo o continuando con el discurso de Fernando, voy a comentar algo sobre el derecho a la vida. Bueno, pues que son el derecho a la libertad como valor supremo de nuestra Constitución, la libertad individual, la dignidad de la persona, que antes también Fernando hacía referencia, el derecho a la vida y a la integridad física y moral, también la libertad ideológica, religiosa y de culto, y a la intimidad personal y a la propia imagen. Todos estos derechos que, en circunstancias determinadas de la vida de las personas, pues el Estado no está en condiciones de garantizar por la situación en la que se encuentra la persona. Y me voy a detener en el derecho a la vida. Antes, también, Fernando hacía referencia a los marcos legislativos de Occidente, de los países occidentales, de las democracias occidentales en las que estamos nosotros inmersos. Pues la tradición en estos, de las legislaciones, en estos estados democráticos, consideran el derecho a la vida que no va acompañado del deber de mantener la vida. Y esto, que Fernando conocerá, hay una reciente sentencia del Tribunal Supremo español a propósito de la denuncia de abogados cristianos contra DMD para que no fuesen considerada la asociación de interés público. La sentencia del Supremo argumenta esta situación que el derecho a la vida de las personas no conlleva el deber de mantener la vida, sobre todo, pues eso, en determinadas circunstancias. Y esta es la clave de este nuevo derecho. Este nuevo derecho, hay que leerlo como derecho a la vida, pero también a la dignidad, a la intimidad, a la propia imagen, a la integridad física y moral, en fin, y a la libertad de la persona en el ejercicio de su libertad ideológica, de su libertad de culto y de su libertad de los valores de la vida y de la muerte. Por tanto, digamos que este es el fundamento que alumbró un poco todo el desarrollo de las leyes de eutanasia y sentencias que ha habido de varios tribunales. Recientemente, ha habido una del Tribunal Constitucional Alemán en el sentido que antes apuntaba Fernando, del derecho de la persona. Aquí, las leyes de eutanasia se regulan en determinadas circunstancias, pero que van, la sentencia del Tribunal Constitucional incluso va, el alemán, incluso va más allá. Bueno, pues este es el escenario y este es el nuevo derecho. Un nuevo derecho basado en estos derechos fundamentales, por eso insistimos en que es un derecho civil y que no es solo un derecho sanitario, va mucho más allá de un derecho sanitario. Y la ley de autonomía del paciente que yo suelo decir que con esta ley, con la LORE, lo que hace este principio es alcanzar una nueva dimensión, una nueva dimensión que va más allá de decir que no le den tratamiento o que no le pongan no sé qué o que no haya el encarnizamiento terapéutico que por cierto está prohibido, que es prolongar la vida a costa de tratamientos que no sabemos que no tienen ningún que producen sufrimiento, más sufrimiento aún a las personas. Por tanto, está con la eutanasia lo que se apoya en la autonomía del paciente llevándola al extremo de decidir sobre el futuro de su vida. Y la pata legislativa que es el código penal se mantiene tal cual estaba ese apartado 4 del artículo 143 que antes os decía y añade un punto quinto. Ese punto quinto lo que dice es que en el caso de que se ayude a una persona a morir según lo regulado en esta ley no tiene ningún tipo de sanción penal. Y aquí se acaba esa falta de sintonía entre la voluntad ciudadana y la voluntad del legislador o el trabajo del legislador. Y yo aquí sí que me permitís una valoración personal. Yo, como leíste en el currículo y llevo muchos años en política y participé en muchísimas decisiones en general yo procuro que sean todas buenas pero bueno. pero nunca nunca de verdad honestamente recibí tantos parabienes y sobre todo tantos gracias 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 por esta ley. En ninguna otra medida y participé en muchas. Por tanto es algo que tan dese que la ciudadanía deseaba tanto que supone un alivio. y aquí a ver el ideario colectivo de nuestras sociedades pues muchos oímos comentar no ya como médicos o profesionales sanitarios sino en general comentarios de bueno que se murió de un infarto bueno pues Luis Montes pues murió sin sufrir y bueno por lo menos no sufrió porque asociamos el proceso de la muerte a un enorme sufrimiento y esta ley con esta ley pues tienes como decía Rafa este chico de Valencia que está tetrapléjico que decía quiero una bala en la recámara quiero tener esa posibilidad de usar esta ley si mi sufrimiento ya se me hace insoportable esto es lo que hay esto es lo que hay con esta ley y los argumentos del Partido Popular y de Vox también se subió últimamente al carro pero bueno de la derecha general y de la iglesia con los cuidados paliativos es ofensivo es directamente ofensivo y elegantes no tengo nada que explicar lo que pasó Luis Montes por dar cuidados paliativos no hay nada más yo se lo dije en un debate en el pleno al portavoz del Partido Popular a mí me parece en fin poco ético y poco honesto porque utilizan los cuidados paliativos simplemente como comodín dialéctico por no entrar en el debate de la eutanasia porque saben que incluso sus votantes y me atrevería a decir que muchos de sus militantes están a favor de la eutanasia porque las encuestas son transversales que la izquierda pues está mucho más a favor que la derecha pero la derecha está en torno al 60% de los 56% los católicos practicantes por tanto estamos ante una ante una situación de la ciudadanía ante un deseo transversal independientemente de ideologías y también a veces de creencias aunque bueno fluye un poco pero bueno este es el tema y por tanto comparar cuidados paliativos y eutanasia o hacer las antitéticas no tiene ningún sentido porque son complementarias los cuidados paliativos son un derecho subjetivo que existe ya en cartera de servicios que siempre desde el sistema sanitario Fernando que está aquí lo puede corroborar siempre se intentó aliviar incluso para aliviar el dolor las pasamos canutas yo recuerdo al inicio de mi carrera profesional que pues éramos los médicos jóvenes los que dábamos los tratamientos dábamos morfina dábamos lo que hubiera para que la gente no sufriera pero romper esa barrera también costó fue costando todo y esto también costó es evidente pero que no se puede admitir esa antítesis entre eutanasia y cuidados paliativos porque no no hay tal antítesis hay cuidados paliativos siempre que una persona tenga una enfermedad que esté abocada a la muerte o no pero que bueno la cartera habla de seis meses aproximadamente pero bueno en fin no voy a dejar no voy a distraerme en ese debate pero lo que quiero que quede claro es que son complementarias los cuidados paliativos son ya un derecho subjetivo luego no hay nada más que hablar en este escenario fuimos construyendo la ley este subestudo se estaba pasando rápido por no detenerme porque tiene más que ver con los aspectos profesionales es un acuerdo que hubo entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Sanidad hace ya casi 20 años a propósito de una subcomisión que se creó en el Senado sobre el estudio sobre la eutanasia y el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Sanidad hicieron un consenso sobre los términos a utilizar la diferencia entre eutanasia y cuidados paliativos todos los tipos de definición de enfermedades ya avanzadas al final de la vida etcétera y lo estudiamos bien cogimos alguna orientación sobre todo yo lo que quería además transmitiros hoy es que hicimos una ley muy cuidadosa aunque haya quedado algún fleco que luego comentaré como decía Fernando que quedó algún fleco quisimos que esta ley tuviera se aproximase todo lo posible a las sentencias que ya hay las pronunciamientos porque si esta ley la declara inconstitucional el tribunal constitucional pues es un palo del que nos vamos a recuperar mal incluso en algunos aspectos como es la comisión de garantías de evaluación pues quisimos ser respetuosos con las competencias de las comunidades autónomas y no deslizarnos porque aunque fuera en esto una sentencia negativa del constitucional es muy mala prensa para la ley entonces quisimos ser muy cuidadosos y uno de los asuntos en los que quisimos ser muy cuidadosos fue en la definición de los casos que pueden solicitar la eutanasia las situaciones en las que se encuentra una persona que sabemos que está ante una enfermedad o un padecimiento que no tiene cura es crónico y que le genera gran sufrimiento y esas dos definiciones son las que están aquí en el caso del padecimiento grave crónico imposibilitante tuvimos mucha controversia con el CERN y con las personas con discapacidad porque insistían en que el poner imposibilitante señalaba la discapacidad y yo le decía hombre lo mismo que la enfermedad grave incurable señala al enfermo una persona enfermo es tan persona como una persona con discapacidad entonces a ver tenemos que tener una definición muy clara porque el médico responsable que va a tener que iniciar el proceso una vez que la persona solicita la ayuda para morir tiene que tener muy clara la definición de en qué casos se puede iniciar este proceso y no dejar a la responsabilidad del médico que este sí y este no entonces bueno ellos querían sustituir imposibilitante por irreversible y evidentemente no son sinónimos y clínicamente en absoluto bueno pues al final la ley quedó como veis y en este sentido os quiero recordar que hubo una sentencia del tribunal constitucional portugués que también aprobaron la ley recientemente y el tribunal constitucional se la devolvió al congreso o al parlamento para que definieran bien estos casos que estaba un poco laxo definido y no quisimos que o esperemos que no nos pase lo mismo por eso quisimos insistir tanto en definir bien los casos que pueden que pueden solicitar ayuda para morir bueno pues esto es quién puede solicitar la ayuda para morir en estas circunstancias las personas que se encuentran en esta situación y cómo se hace la prestación la prestación se puede hacer de dos maneras una con este proceso que ahora os voy a describir brevemente o que exista un testamento vital para el caso de que la persona esté imposibilitada para hacer estas solicitudes de una persona con Alzheimer una persona que está enchufada a un respirador inconsciente que haya tenido un accidente cerebrovascular un accidente de tráfico lo que sea y que esté inconsciente pues si no tiene el testamento vital no se le puede aplicar la eutanasia por eso la importancia de que todos tengamos nuestro testamento vital para donde digamos con precisión en qué momento de la pérdida de tu conciencia de tu estado vegetativo o de lo que sea quieres que se te aplique la eutanasia y no vivir en esas situaciones como un vegetal esto es sobre todo eso caso de las demencias el Alzheimer la más conocida o el caso de accidentes cerebrovasculares que te lleven a conductar una situación de inconsciencia y si estás consciente tienes una ELA o tienes cualquier otra enfermedad en la que tú no tienes afectación cerebral pues este es el proceso se hace una primera solicitud el médico responsable tiene la responsabilidad de establecer un proceso deliberativo con el paciente para explicarle bien cuál es la enfermedad qué recursos terapéuticos tiene qué recursos de cuidados paliativos qué de la dependencia y de todo si la persona con toda esta información quiere continuar tiene que hacer una segunda solicitud con un periodo de 15 días entre una y otra y esto sigue siendo positivo hay que hacer una segunda consulta a un médico el que se llama médico consultor para tener una segunda opinión si todo es favorable pasa ya a la verificación y este es uno de los asuntos más polémicos de la ley y bueno que Fernando coincidirá conmigo que es un asunto que introdujimos en la ley y que bueno desde algunos ámbitos no se comparte pero que a nosotros nos pareció muy importante en el caso de que en cualquiera de estas fases haya denegación la persona que tenga esa denegación de la ayuda para morir puede reclamar a la comisión de garantías y evaluación y caso de que la comisión de garantías deniegue entonces vaya al contencioso administrativo por la vía rápida como de derechos fundamentales ahora estamos viendo en el caso de la lista del PP de Madrid ya ves que rápido resuelven los tribunales pues hombre a lo mejor no con esa rapidez pero sí deben de responder de contestar con rapidez porque es un derecho fundamental el que está afectado entonces siguiendo con este cuadro como veis hay 15 días entre la primera y la segunda al menos luego entre el médico consultor y la respuesta del médico consultor 11 días y 3 días más para la remisión a la comisión de garantías en total más o menos en todo el proceso pues son unos 40 días salvo que entre la primera y la segunda se alargue o lo que sea pero bueno eso ya es el paciente el que lo alargaría voy a la verificación la verificación que bueno inicialmente lo llamábamos control previo y era la comisión la que intervenía y bueno fruto de la reflexión sobre todo por sugerencias de algunos miembros de DMD y de reflexión que hicimos en la ponencia de la ley decidimos sustituirlo por verificación previa es decir que no hay un control previo como sería el proceso entre el médico responsable y el médico consultor sino que solamente dos miembros de esa comisión que la ley dice que tendrán que tendrán que ser siete solamente define tres perfiles profesionales que es un jurista un médico y un enfermero enfermera y de esos siete dos que tiene que ser necesariamente profesional médico y jurista son los que van a verificar que todo el proceso se ajusta a lo que dice la ley ¿por qué quisimos mantener esto? primero porque hay una recomendación de Naciones Unidas a Holanda de que se estableciese algún tipo de control previo que fuese una garantía previa pero sobre todo porque significa que para el médico responsable digamos que no asume solo él la responsabilidad sino que ya existe un proceso ante posibles denuncias que habrá y muchas reclamaciones o lo que sea porque sabemos que siempre habrá quien estimule a que reclame a que vaya al juzgado etcétera y esta fase de verificación que son once días como veis ahí que tampoco estamos hablando de un plazo de dos meses y que la ley lo que dice es que verifiquen que tiene las dos solicitudes que tiene la segunda opinión que efectivamente esos dos son dos supuestos que encajan en la ley o sea digamos que se hizo correctamente con lo cual pues eso compartimos un poco o hacemos que comparta se comparta la responsabilidad de la decisión porque no olvidemos que la eutanasia es un proceso irreversible ¿no? y por tanto pues cuando decimos que es una ley garantista pretendimos que sea garantista para la persona que es ella exclusivamente la que decide solo la persona todas estas solicitudes no valen intermediarios es una decisión personalísima de la persona que se encuentra en esa situación que sufre ¿no? y que sea garantista también para los profesionales que intervienen esa es un poco la vocación que hicimos con esto y luego luego la comisión bueno es el presidente el que tiene que si todo está ok que tiene que comunicar al médico responsable para proceder ¿no? y ya el control ex post es ya de la comisión pero ya tranquilamente después que se haya realizado la prestación de ayuda para morir ¿y dónde se puede hacer esto? hombre lo que quisimos es incorporar la cartera de servicios del sistema nacional de salud ¿por qué? porque bueno ya que no somos iguales en la cuna pues por lo menos en las condiciones de la muerte que seamos iguales y que sea de calidad para todo el mundo para toda la ciudadanía pues con el carácter universal con equidad con calidad eso dice la ley con cuidado y con profesionalidad etcétera y puede hacerse en un centro sanitario o en el domicilio en un domicilio no ponemos apellidos porque no quisimos meter las residencias de tercera edad no nos pareció pertinente ni oportuno por el momento en que estaba pasando lo que estaba pasando pero sobre todo porque genera en la residencia es un puede generar mal ambiente y en fin pero caso de que fuese estrictamente necesario decimos la residencia de la persona el domicilio que en este caso la persona que está en la residencia su domicilio en la residencia casos excepcionales en que hubiese que recurrir a esta a esta a esta situación y a efectos legales quisimos que esta ley tuviese la consideración de muerte vamos esta práctica de la eutanasia tuviese la consideración de muerte natural y esto es un poco el escenario ¿qué hay que hacer ahora? pues a partir de ahora la ley regula varias cositas la primera tiene que constituirse esta comisión porque la comisión interviene en el proceso entonces a raíz de las declaraciones de la presidenta de la comunidad de Madrid con la Alon Loe estaba en el senado la ley y pensamos que para evitar que hubiese retrasos innecesarios pues que el artículo 17 que es el que regula la creación de la comisión entrase en vigor en el momento de entrada en vigor de la ley porque tienen tres meses para constituirlo para que el plazo de constitución de la comisión coincidiera con la entrada en vigor de la ley eso es por una parte la constitución de la comisión que está corriendo el plazo ya la segunda cuestión que la segunda asunto que hay que que hay que poner en marcha imprescindiblemente para para hacer todo el proceso es el el protocolo que la ley regula sobre la declaración de incapacidad para hacer las declaraciones o sea cuando tienes que incorporar el testamento vital porque bueno pues también es una decisión importante y dice que tiene que ser un protocolo del consejo interterritorial que están trabajando ya en ello aunque esto todavía no no entró en vigor pero pero si están trabajando en ello para tenerlo ya cuando la ley entre en vigor y luego un manual de buenas prácticas que también hay que hay que realizar y la ley también dice que hay que adecuar las condiciones en las que se produce esta prestación para casos de personas con discapacidad que sea en buen ambiente en fin todo esto que antes que antes os comentaba y ya termino esta intervención a la espera de que hayas preguntas que haya por no aburrir en esta primera intervención pues eso diciendo haciendo hincapié en la transversalidad de la de la consideración de la ciudadanía ahí vemos pues eso los católicos son 60% los ateos son 86% pero que está por encima de la media incluso los católicos practicantes y que la opinión pública fue apoyando progresivamente esta esta la necesidad de esta regulación que en 30 años pues pues 30 puntos subió el porcentaje de población que está a favor de esta de esta regulación y bueno yo sobre los debates con la iglesia no suelo entrar sobre el derecho de divino y todo esto que antes apuntaba Fernando esto está en otro plano aquí estamos en el plano de la legislación de las leyes del marco de convivencia entre la la ciudadanía y en ese plano nos tenemos que fijar ¿no? el tema de las creencias pues entran en el plano de cada cual y en la religión que en la que crea y en el Dios que considere que le debe de rendir devoción ¿no? y nosotros vivimos en el ambiente que vivimos judeocristiano pero pero que afortunadamente las la experiencia legislativa pues va avanzando por estos derroteros profundizando cada vez más en el derecho todo un derecho a la vida que no debe conllevar esa obligación mantenerla ¿no? a título individual si para el Estado o si para las terceras personas que el homicidio está sancionado y el genocidio la pena de muerte etcétera pero el derecho individual de la propia persona a conservar la vida pues es algo que eso que pues tenemos de reivindicar como como un avance democrático y un avance en las libertades de las personas y ya me caigo aquí muchas gracias María Luisa pues seguimos con es una sigue siendo un enorme placer escucharte y aclarar dudas y sobre todo bueno pues la exposición muy muy concentrada y muy contundente con mucho contenido o sea que dura 40 días más o menos este proceso bueno pues vamos a pasar a la fase de preguntas hemos puesto ya en el en Youtube que a partir de ahora pueden realizar preguntas pero al principio de 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 esta mesa dos personas nos han puesto ya dos tres preguntas una la siguiente a ver si me las he apuntado para no estar cayendo en la pantalla a ver Ana Plaza pregunta el médico que trata al demandante de la eutanasia y o si son la misma persona como entiendo el médico responsable y luego otra pregunta también de Ana Plaza que dice la dignidad del paciente de los artículos 5 6 y 8 citan el médico que le atiende demandará eutanasia la concederá o de o de o de o de negará ante la denegación presentará recurso ante la comisión de garantías y otra pregunta de Carmen nos pregunta los trámites necesarios para cuando pueda solicitarse y luego hay otra pregunta vamos a abordar estas cuatro de momento espera que hay una cuarta pregunta que me apunta Pablo que es ¿por qué en esta ley no se ha tratado de las personas que están en zona de vigil por años? ¿cómo? repito porque en esta ley no se ha tratado de las personas que están en coma vigil por años de momento son estas cuatro preguntas no sé si llegarán más ya os paso a vosotros la palabra tanto a Fernando como a María Luisa vais indicando cómo respondéis y ya está adelante bueno el médico tratante el médico que trata al paciente puede o no ser el responsable porque lo normal vamos lo más común es que sea que la eutanasia se puede practicar en el domicilio por los médicos de atención primaria o por los médicos hospitalarios en el caso de que estén llevando pues una yo no sé una ELA o lo que sea y eso ya el sistema sanitario lo tiene que organizar en cada comunidad autónoma lo que sí dice la ley es que recomienda que la que la el testamento o voluntades anticipadas testamento vital o como se llame el documento de voluntades anticipadas conste en la historia clínica porque dice que es sólo la persona la que decide como antes apunté y una persona que que esté inconsciente y que no que que tenga testamento vital y que no haya un familiar no tenga familiar viva solo o lo que sea o los familiares no se les entienda que puede ser el médico que lo trata que conoce pongamos el centro de salud ahí en Leganés que el médico que lo trata tiene su historia clínica y lo conoce porque los médicos conocemos nuestros pacientes sobre todo los que tienen enfermedades graves los conocemos todo de su vida pues sabe que tiene el testamento vital puede activarlo y la ley dice cómo puede activarlo activar la la eutanasia la denegación tiene recursos siempre en cada una de las fases si veis iba haciendo unos cuadritos así laterales y ahí está cuando se puede en cada fase puede puede recurrir la decisión los trámites pues nada sencillamente la persona que padezca una enfermedad grave como se describe en crímenes internos una hela o o una esclerosis en placas o un cáncer o lo que sea que es incurable que produce gran sufrimiento o una persona que esté en un padecimiento tipo Ramón San Pedro por entendernos ¿no? la tetraplegia que no es curable que lleva 30 años y que va deteriorando se va teniendo muchos sufrimientos una autonomía en fin las personas que están en esas situaciones pueden pedir la ayuda para morir con todo el proceso nadie puede decidir por ellos y por eso y para ello respondo ya a la última pregunta que si el que está en coma durante años no tiene testamento vital no se puede decidir por esa persona por eso es muy importante y hay la labor de las asociaciones de DMD que están haciendo una labor muy importante para concienciar la necesidad del testamento vital pero la ley obliga a las administraciones sanitarias a hacer estas campañas de difusión de información de los profesionales de información a los profesionales sobre este proceso todo el proceso regulado en la eutanasia y a la ciudadanía para explicarles que es la ley y explicarles que es conveniente que todos tengamos nuestro testamento vital porque si tú tienes una enfermedad neurológica que devenga en una en una demencia que pierdas la conexión con el mundo pues como el proceso suele durar un tiempo en ese proceso pues hace el testamento vital cuando tengas la lucidez suficiente pero pues tener un accidente cerebrovascular o cualquier otra situación que te lleva a estar pues pues inconsciente y no puedes hacer testigo en coma por tanto muy importante hacer testamento vital para estos casos porque si no no puede decidir nadie por él por la cosa que esté en esa situación Gracias Fernando le toca ¿Puedo? Bueno creo que ha aclarado perfectamente todas las preguntas María Luisa añadir una cosa respecto a esta persona en coma vigil que no tiene hecho un testamento vital y al que desde luego no se le puede aplicar la ley de la eutanasia porque la ley de la eutanasia exige la voluntad del paciente como eje de la actuación en el año 2015 el PP en solitario con ocasión de la reforma de la ley de protección al menor modificó sustancialmente el consentimiento subrogado que se contenía en la ley de autonomía del paciente de hecho lo dejó sin efecto estableció modificando el artículo correspondiente estableció que el representante de una persona sólo puede dar su consentimiento para actuaciones que vayan a favor de la vida del paciente de tal manera que si un médico fundamentalista quiere imponer una sonda de alimentación enteral a un paciente por más que su familia sepa que ese paciente siempre ha sido contrario a esa práctica cuando le diga al médico ese fundamentalista que no le ponga la sonda ese médico por ley por esa reforma de la ley de autonomía del paciente está obligado a poner los medios es decir a ponerle la sonda al paciente y a llevar el caso ante la fiscalía o un juez para que decida qué es lo mejor para ese paciente esta reforma esa contrarreforma en realidad de la ley básica de autonomía del paciente que hizo el PP y que se la coló de rondón a todos los grupos parlamentarios porque no hubo ninguna enmienda siquiera estaban tratando de la ley del menor y modificó todo el consentimiento subrogado tanto de menores como de adultos de mayores incapaces el resultado es que esa ley sigue en vigor y vamos a tener una ley que permite la eutanasia pero vamos a seguir teniendo una ley básica de autonomía reformada que obliga al médico a que todas las medidas que acepte por parte de los representantes vayan encaminadas a preservar la vida lo cual es ir exactamente en contra del espíritu de la ley supongo que María Luisa está perfectamente de acuerdo con esta afirmación eso es obligatorio y yo creo que urgente que se reforme no tiene mucho sentido que tengamos que avancemos en la ley de eutanasia y que mantengamos un retroceso de ese calibre como hay allí cuando un paciente es incapaz su familia es su representante lo dice la ley pero si solo puede decidir a favor de la vida del paciente en realidad no tiene mucha capacidad de decisión se está obligando a esa persona a vivir a alimentarse artificialmente a poner en marcha mecanismos que no tienen ningún sentido y que son en puridad un encarnizamiento pero que ahora desde la reforma de la ley del menor está así en nuestra ley básica de autonomía del paciente y yo creo que el parlamento y aprovecho para estimular a María Luisa que no dejen en saco roto eso yo creo que sería muy fácil en este contexto que estamos volver a la redacción primera de la ley básica de autonomía en cuanto al consentimiento subrogado bueno pues seguimos si os parece bien con otras cuatro preguntas a ver la siguiente pregunta Mon doctor por lo visto TR Mon la ley permitirá que se creen esquivos privados de aplicación de eutanasia otra pregunta pregunta MSM persona con Alzheimer y ya no es consciente de sus actos pero que haya hecho testamento vital ¿cómo se gestiona su solicitud? la siguiente Carlos C si se ha formalizado testamento vital ante notario ¿en qué punto puede ocurrir la denegación en el gráfico y la duración del proceso? y ya la octava pregunta Antonio González ¿puede ocurrir que en la comisión de garantías y evaluación se encuentren personas que traten de boicotear que le he hecho a la eutanasia? gracias a todos y vamos a escucharles atentamente cuando queráis empieza ¿no? María Luisa sí empiezo por la última bueno el día 4 de mayo en Madrid tenéis una oportunidad para que no se bloquee lo siento pero pero es que es así disculpad pero 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 hombre riesgo siempre tienes ya digo que adelantamos la entrada en vigor por el anuncio de la LOMLOE y bueno pero bueno en este caso estamos hablando de un derecho fundamental y creo que lo mismo que bueno pueden ronear con el aborto pues lo ronearán pero este es un derecho fundamental que el derecho civil que tienen que cumplir en este caso en la administración secretaria ¿no? esperemos que no llegue a esa situación pero en todo caso es denunciable entre los tribunales ¿no? si existe un testamento vital ante notario pues se activa y se puede activar por los familiares por los familiares o por o por o por el médico que lo trata sencillamente y ya pues eso pues está la valoración por parte de el análisis del testamento vital tendría que ser un médico responsable el que lo vea e incluso la segunda opinión de todo esto se está haciendo un documento de buenas prácticas donde todo esto estará perfectamente de forma concreta poniéndose en la práctica en un centro sanitario como se hace en las privadas si la eutanasia se puede practicar en un centro público en un centro concertado o en un centro privado en nuestra sería inconstitucional prohibir que se pueda hacer un centro privado ¿no? por tanto se puede hacer si la RUBER crea una sección o los hermanos estos de San Juan de Dios crean una sección de entanasia la quieren practicar y la gente quiere ir allí pues pueden hacerlo perfectamente pueden no utilizar el derecho sanitario a hacerlo dentro de la nación y yo creo que di respuesta a todo se me olvidó decir antes aprovecho ahora y lo comento que los casos de salud mental no entran y los menores de 18 por eso antes cuando decía que esta ley pues a lo mejor pues tiene que madurar pues hay que empezar a ponerla en práctica y a lo mejor pues hay que pensar en algunos supuestos de salud mental pero que en estos momentos nos parecía tanto en el caso de menores como en el caso de salud mental meterlos en esta en esta ley Gracias Fernando ¿respondes algunas que te tocarían a ti o tienes algo que indicar? Bueno que esperemos que no pase con la eutanasia como en el aborto que prácticamente solo se practica en centros privados esperemos que no llegue a ocurrir eso si no hay un control muy estricto de la objeción de conciencia si desde las comisiones que por más que se llamen devaluación no dejan de ser comisiones de control se ponen dificultades para la práctica de la eutanasia y a los médicos se les complica el actuar en una eutanasia tienen una salida fácil por la objeción de conciencia y podríamos llegar a una situación como la que pasa en el aborto donde hay una objeción masiva objetan incluso los centros que que yo sepa no tienen conciencia pero objeta a todo el mundo ¿no? el peligro de esas comisiones que quedan al albedrío de los gobiernos ni siquiera de los parlamentos de los gobiernos de las comunidades autónomas es que por ejemplo nuestra presidenta en Madrid podría muy bien poner a alguien de abogados cristianos como presidente de la comisión ¿no? la ley no prohíbe eso ¿no? que sería muy razonable ¿no? que si se está reconociendo un derecho no se ponga al cuidado de ese derecho a alguien que se ha manifestado y se manifiesta en contra del ejercicio de ese derecho ¿no? pero considera inmoral pero podría pasar nuestra todavía presidenta podría nombrar a un prohibida reconocido como presidente que a su vez ejerciese un control previo que fuese un control la ley le permite a esos dos miembros de la comisión entrevistarse con el paciente con los médicos pueden enredar suficiente como para que los médicos que tampoco son héroes la mayoría por lo menos pues decidan que que tienen la salida de la objeción de conciencia y podamos vernos como en el caso del del aborto con solo centros privados haciendo la la eutanasia ¿no? y comentar aunque es un gesto un poco de risa como cuando María Luisa sugería que quizá los hermanos de San Juan de Dios o quién sabe qué organización religiosa pudiera tener una sección de eutanasia en sus hospitales pues solamente un comentario en Bélgica donde hay una población católica muy importante y donde la asistencia sanitaria descansa sobre centros católicos en mucha más proporción que aquí en España incluso en los centros católicos de titularidad católica se practica la eutanasia y la única diferencia es que allí tiene que ser un médico paliativista quien practique la eutanasia ¿no? tampoco sería algo descabellado lo que pasa que nosotros no somos exactamente igual que los belgas a lo mejor no llegamos a verlo eso lo que ya tenemos una edad ¿no? en fin gracias gracias por a ver si os parece tenemos como varias preguntas más os voy a lanzar otras dos preguntas y bueno pues yo creo que son las 6 y 25 para que de una manera breve y no a gozar de vuestro tiempo poder terminar esta mesa no obstante yo sí que os podría os propongo que como están las preguntas que tenemos en youtube si son muchas podrían ser trasladadas a algún departamento vuestro para ser respondidas o algo así si vemos que algunas son más interesantes o más con contundencia o las podríamos o las podríamos enviar y luego nosotros colgar la respuesta ¿nos parece? si hay un instrumento que yo pueda manejar para eso no tengo inconveniente de luego seguro que te lo vamos a facilitar un correo electrónico y nosotros las en youtube las adaptamos os enviamos hasta ahí hasta ahí llego venga pues muchas gracias vamos a pasar ya a las dos últimas preguntas sabiendo a todos los que están participando a través de youtube que pueden colgar las preguntas para que se las enviemos y ellos bueno pues con toda la buena bondad y voluntariedad que manifiestan poderla responder a ver otra pregunta Laurence Perrochón dice la ley solo se aplica a nacionales españoles y si es y siendo español es necesario estar residiendo en España para beneficiarse de ella y la siguiente pregunta es ¿qué pasa con el tema de la oficina de los médicos pero esa más o menos ya no la has respondido Fernando pero bueno si la haces más concretita pues ya no lanzo más preguntas e insisto las que se han quedado en el tintero os las remitiremos para que de momento nada más muchas gracias os paso la palabra bueno la ley dice que tienen derecho todos los españoles mayores de edad que se encuentren en esas circunstancias ¿no? los extranjeros residentes en España y los que no teniendo la residencia oficial en España es decir los sin papeles lleven un periodo empadronados en España de 12 meses eso es lo que dice la ley porque inicialmente no habíamos puesto los sin papeles porque generalmente no vienen aquí a pedir la eutanasia pero bueno como la realidad es tan diversa pues pudiera suceder y hubo que hacer esto porque es un derecho civil y no es un derecho sanitario el derecho sanitario pues dirías como dice ahora una vez que se encuentre la universalidad y bueno como tampoco la eutanasia está en todos los países en fin aquí hay un tema de fondo que aconsejó que fuesen poco prudentes ¿quién tiene la residencia de España? ¿quién es español y está fuera de otro país? quise entender hombre la legislación española se aplica en España no tiene extraterritorialidad y la objeción de conciencia a ver que como antes Fernando decía en el caso del aborto pues nos generó muchas dificultades en el sistema al inicio con la ley del 85 pues si se practicaba algún aborto en los centros públicos pues bueno pues una tendencia por parte sobre todo de los centros de servicio que a quienes practicaban los abortos pues les negaban otras otras actividades profesionales y los destinaban solo a hacer abortos entonces bueno esto hacía una cadena que al final hizo que todos que todos creemos que en este caso no suceda lo mismo y la ley además de permitir la objeción de conciencia regula que exista un registro para que los gerentes y los responsables de los centros sanitarios puedan organizar los servicios y sabiendo quién es objetor pues pues ya pues prevea que tiene que organizarlo de otra manera sobre los que no las encuestas de los colegios médicos que hicieron encuestas las respuestas entre ellos el colegio de Madrid pues la posición de los profesionales médicos es similar a la de la población general cuando se hicieron encuestas y me parece que solamente el 30% dice que objetaría ya veremos ya veremos ahora tenemos un problemón en el colegio de Madrid porque el presidente del colegio de Madrid es un tipo de lopus que hizo declaraciones salvajes pero bueno hubo una reacción también de los médicos un buen número de médicos madrileños que hicieron un manifiesto que no les representa y que en fin que se atenga sus responsabilidades como presidente del colegio y no como militante de la ultraderecha y bueno ahí ya veremos hay que ir con mucha cautela en este tema pero la objeción de conciencia es obligada y ahí lo que sí hicimos fue no movernos un ápice de lo que como está regulado en el aborto porque el aborto ya tiene tiene una valoración por parte del tribunal constitucional y no como ya fue analizada por el tribunal constitucional y la considero acorde pues no quisimos menear el asunto más y regularlo tal cual está en el caso del aborto y en el caso del registro hay una sentencia del tribunal constitucional también diciendo que se puede que es posible constitucionalmente hacer el registro y que no invade ninguna privacidad de los médicos objetores o de los enfermeros objetores y que es acorde con la protección de datos evidentemente pues manteniendo la ley de protección de datos porque se está obligado también por tanto es un registro que no es un registro público es un registro a efectos de organización de los servicios sanitarios Fernando ¿tienes alguna indicación más? Bueno Perdona pero no te estamos oyendo tienes que repetir porque te habíamos silenciado y sigue Perdona Fernando te habíamos silenciado el micrófono tienes que volver a encenderlo para que podamos escuchar Ok ya estoy ahora estoy en voz Sí digo que en relación a la objeción de conciencia estamos completamente de acuerdo en que bueno aunque no no consideramos que la objeción de conciencia sea un derecho literalmente la objeción de conciencia solo es un derecho constitucional para así especificado para el servicio militar que ya no existe es entendemos que la objeción de conciencia es una anomalía una dispensa en una sociedad democrática se puede permitir que alguien no sea obligado a actuar sobre en contra de su conciencia no es una generosidad digamos no una excepción al cumplimiento de la ley que es general para todos si yo como paciente tengo un derecho la administración tiene que garantizarme ese derecho y si los profesionales no están de acuerdo con mi derecho por razones de conciencia pues alguien tiene que hacer posible mi derecho es decir que entre el derecho ciudadano a la eutanasia y el derecho entre comillas a la objeción de los profesionales tiene que sin ninguna duda prevalecer el derecho de los ciudadanos a la prestación y dicho esto en países que ya llevan algún tiempo con leyes de eutanasia estoy pensando en Canadá concretamente la actuación de los comités de control haciendo declarar a los médicos examinando sobre las opiniones que han dado sus diagnósticos etcétera etcétera ha hecho que un número de médicos que empezaron haciendo eutanasias pues se hayan ido retirando se hayan acogido a esta objeción de conciencia que no es en realidad una objeción de conciencia es una objeción al manejo de las comisiones pero se está produciendo un hecho y es que los médicos que siguen haciendo eutanasia prácticamente están limitando su actividad a hacer eutanasia y a pasarse la vida yendo de pueblo a pueblo para hacer eutanasias ese es un peligro real que tendremos que en esa en ese establecimiento de buenas prácticas pues en el consejo interterritorial habrá que intentar que esas buenas prácticas no faciliten el que los profesionales huyan de esto hay médicos unos pocos médicos que nunca harían una eutanasia un porcentaje suficiente de médicos dispuestos a realizar eutanasia cuando esté razonablemente indicada y cumpla los requisitos y unos médicos que actuarán o no pues dependiendo de lo que les supongan los médicos insisto en general no son héroes y bueno pues a veces pueden coger el camino más sencillo pero en cualquier caso lo que creo que hay que quedarse es con que esta ley es una muy buena oportunidad de avanzar que estaremos vigilantes que intentaremos que y que la ciudadanía lo que tiene que intentar es que al frente de los gobiernos autonómicos pues no haya gente que no está dispuesto a que nuestros derechos se respeten ¿no? y aviso para adelante muchas gracias María Luisa yo voy a ser un poquito osada porque estudié derecho en la Universidad Carlos III y tuve como profesora de filosofía del derecho a don Gregorio Peces Vargas y en cuando hablábamos de la objeción de conciencia cuando nos decía en qué podía consistir y qué otros derechos podía solaparse pues siempre decía que que la objeción de conciencia es un derecho que se ejerce cuando no es limitativo de los derechos fundamentales es decir si si se garantiza el derecho al aborto por parte de los profesionales pues puedes ser objetor de conciencia efectivamente pero como bien apuntabas Fernando si en Canadá los que se dedican a hacer autonómica solo hacen autonómica porque el resto la mayoría están objetando pues la verdad es que eso es descargar una parte de la sociedad pues un derecho sostenerlo solo por una parte de la sociedad un derecho y yo creo que hay que democratizarlo los derechos y la justicia de los mismos o sea que simplemente decir esas indicaciones a ver ya hemos terminado ha sido un enorme placer contar con vosotros dos con María Luisa y con Fernando a mí personalmente me han ilustrado ambos de una manera bastante completa este nuevo derecho que tenemos el derecho civil antes yo iniciaba la mesa diciendo que era un derecho de salud pero no de salud en el sentido sanitario sino de salud o sea un civil pero de la salud o sea un derecho civil puede ser de matrimonio de los estados civiles de la familia y esto es un derecho civil de salud a eso me refería con lo cual quizás la matización a mí me ha supuesto pues un un fortalecimiento de este derecho también decir que esperando que también a todos los youtubers que nos han seguido hayan visto en vuestras aportaciones y vuestras explicaciones que haya sido lo más útil porque ese era el objeto de todos los que nos han seguido y bueno agradecer también al eje medio y a los técnicos David y Raúl que han hecho posible que esta transmisión y grabación haya sido exitosa por lo cual pues no sé si deciros que nos vemos dentro de un año para evaluar la puesta en marcha de esta nueva ley de este nuevo derecho de cómo lo ofrecemos y de las dificultades yo vamos como creo si no hay si no hay ninguna cosa rara de último momento quizás siga estando en este puesto pues seguro que me acordaré mucho de esta tarde y evaluar un año después como es la aplicación muchísimas muchísimas gracias ha sido un placer gracias por la invitación y encantada encantada Fernando muchas gracias María Luisa encantado también un placer gracias muchas gracias a todos y a todas gracias